Hola, buenas tardes, tal como indiqué en mi primer review de equipos para pesca con mosca, que en ese caso fue un carrete Estoy haciendo un segundo review, estoy tomando algunos comentarios que recibí con respecto al primero Voy a tratar de ajustarme a 10 minutos y tratar de ser un poco más fluido y ponerle más énfasis en la voz, etc. Gracias a los colegas que me apostaron con sus comentarios en el foro pescandoconmosca.cl En esta ocasión les voy a hablar de un banano diseñado para los amantes de la pesca con mosca En este caso es el Sims Headwaters Este banano tiene una capacidad de 7 litros Tiene 3 bolsillos El principal, como pueden ver, vacío con 2 bolsillos acolchados El siguiente que ya trae más bolsillos de organización Como pueden apreciar, incluso incorpora un arminículo para colocar el desecante de mosca Y también trae para colocar el desecante Además trae una estación de trabajo A la que se le puede adjuntar una espuma con velcro para colocar las moscas y también tiene un bolsillo En los lados posee un parche especial para colocar arminículos de Sims Seguramente también cabe o soporta otro tipo En este caso en este caso está pensado para Sims Y en el fondo con esto uno puede tener colgando un nipper, un cortabuña o los de mostato porque los tiene a ambos lados Además posee bolsillos laterales En los que lamentablemente no cabe una botella con agua Ya lo voy a hablar un poquito más adelante Este es el otro bolsillo Y incorpora una correa para traerlo al hombro Se puede usar con la correa para traerlo al hombro Ajustado a la cintura O las dos cosas dependiendo del peso Cosa que voy a tocar más adelante El material del banano es cordura Pasemos a la filosofía de uso Bueno, la filosofía de uso para este tipo de banano es un día de pesca casi completo ¿Por qué digo casi completo? Porque como no tiene donde almacenar una botella con agua Esta es de medio litro, cabe en el bolsillo principal como pueden ver Pero me limita mucho no solamente por el bebestible sino que por el comestible Además de si parto muy temprano en la mañana y me devuelvo muy tarde en la noche Donde guardo las capas que voy No sé, el abrigo, el polar, el polerón Claro, obviamente me lo puedo cortar a la cintura Pero la idea de estos sistemas Es hacer la vida más fácil al pescador en el río, en el lago, en la laguna En el estero Y... Voy a tocar más adelante Los problemas que yo le veo Pero esa es la filosofía de uso Un día más o menos pescando Y... Puede ser un día completo Dependiendo de las condiciones del lugar donde esté Si es que el agua del río es bebestible Si es que el agua del río es bebestible puedo ahorrarme Andar trayendo esta botella Si es que no varía mucho la temperatura también O lo que puedo hacer es acompañarlo con alguna mochila para llevar agua, comida y abrigo Y... Más adelante voy a compararlo con... Otro equipo del mismo estilo Para que se hagan una idea Más acabada De... Este banal Ya hablé del tamaño Soporta... Caben hasta 7 litros Y... El peso lo desconozco Pero deben ser... Unos 80 gramos Vacío Y... La velocidad De uso Porque quiero tocar el tema de velocidad En el ruido anterior lo toqué también Con respecto a la velocidad de recogida Sin embargo aquí La velocidad para mí corresponde Voy a tratar de subir este cierre A que los cierres no son muy cómodos de abrir y cerrar A pesar de que tienen un... Un adminículo cómodo Para tomarlo con el dedo Ya sea introduciendo el dedo O... En modo pinza Y... A veces a mí... Se me hace difícil... Bajar y subir el cierre Precisamente en estos lados En el caso de los otros compartimientos No he tenido problemas Pero en el compartimiento principal Eso para mí... Me molesta Me molesta... Puede que alguna otra persona no le moleste A mí... Si me molesta... Y... La... Construcción Como les comentaba Es de cordura Por lo tanto Yo hasta la fecha No he tenido problemas Ni que se me... Echen a perder las costuras Ni... Rajaduras Esto lo voy a tener ya dos o tres años Con un uso... Yo normalmente en la temporada Salgo a pescar todos los fines de semana Eh... Y es una de las ideas de este review O sea... Alguien que... Pesque... Que tenga experiencia Que la marca no le pague Para dar mi opinión Al respecto de los productos Y así a lo mejor Ustedes se pueden aprovechar de eso Y basar su decisión de compra En cosas... Las cosas que le gustaron A lo mejor las cosas que no... Que a mí no me gustaron Para usted... Tal vez... No es de importancia Y... Otra... Cosa que tiene... Con respecto a la velocidad Y comodidad Es que... Si se fijan Tiene unas antenitas aquí Por decirlo de alguna forma Que... Se utilizan... Para... Incorporar... O hacer que funcione Con otros productos SIMS En este caso... Las mochilas de la misma línea Headwaters Aquí tengo por ejemplo La... Mochila... De... Mediodía Y quiere decir esto Que es un excelente complemento Para lo que yo les comentaba Hace un rato Para poder tener... Más adelante voy a hacer un review Pero para poder tener... Abrigo, etc. Entonces... Cuando uno camina al río Si es que... La caminata desde el auto Es... Algo... Son algunos minutos... O sea... Más de media hora Uno puede andar... Y si es que necesita abrigo Y... Llegar alimento Uno puede andar trayendo la mochila Y... Estos menículos... Si se fijan... Quedan en la parte delantera de la mochila Por lo tanto... Cuando yo voy con la mochila Esto... Va en mi espalda... Fuera del camino Y no lo tengo que andar trayendo... En la cintura... Cuando llego al lugar de pesca... Lo saco... Es casi tan rápido... Es magnético... Es más rápido que el sistema que tiene... Fitchpoint, por ejemplo... Lo que no me gusta... Es... Cosas de ergonomía... Como por ejemplo... Los que... No se los he comentado... Pero... Este bolsillo... Este bolsillo que está acá... Es casi inútil... A pesar de que esta tela accede... Es difícil introducir... Por ejemplo... El desecante no me cae de aquí... Con suerte me caben... Tipet... Pero no... Tres... Me caben de a uno... Y... Como comenté... Otra cosa que no me gusta... Es que... No puedo... Meter en una botella con agua... Salvo en el bolsillo principal... Y... El tema del cierre... Lo que me gusta... Que... Bueno... El color... La... Capacidad de funcionar con otros productos SIMS... Y... La organización interna... En donde puedo... Cómodamente... Tener... Un par de cajas... Chicas con mosca... Una caja... Más grande... Más... Mi... Mi... Típet... Un carrete... Eh... En estos bolsillos acolchados... Puedo poner mi celular... No sé si se aprecia... Además de comida... Y... La botella... Sin embargo... Mientras más uno lo cargue con cosas... Más pesado se vuelve... Y... Obviamente... Para cada una de las personas... Va a ser... Algo distinto... Y... Para mantenerme dentro de los 10 minutos... Ya se me acabaron... Seguramente... Si ustedes me hacen comentarios... Que les gustaría revisar... Yo... Lo puedo... Hacer una revisión... Una segunda vuelta... Y contarles un poquito más... Del producto... Eh... Si se fijan... Antes de terminar... Yo sé que ya estoy a los 10 minutos... Eh... El sistema de suspensión... Lo que va... Pegado hacia... El cuerpo... Tiene bastante ventilación... Por lo que no es incómodo... No tiene... Para colocar... Un chinguillo... Sin embargo... Aquí en este bolsillo... Uno... Puede guardar estas antenitas... Y... Meter esto... Para andarlo trayendo en el hombro... Estos dos se pueden meter adentro... Que se fijan... Y... Y... Para no pasarme el tiempo... Ese es mi review... Del Simis Headwaters... Hippack... Gracias por... Ver... Mi canal... Suscribanse... Si les gusta... Compártanlo... Si no les gusta... Haganme los comentarios... Para poder... Ir mejorando... Y... Trayéndole... Más cosas de las que uso yo... Y como las uso... Al canal... Muchas gracias... Muchas gracias... Gracias...